Varios moradores del sector Amelia María llegaron hasta los bajos del Palacio Municipal en Daule en busca de una autoridad local para que les ayuden a no ser desalojados de sus viviendas ubicadas en el lugar antes mencionado. Realmente queremos que el alcalde ponga mano firme y nos ayude, porque no es una familia, son más de 150 familias que estamos ahí. O sea, de la noche a la mañana no les pueden decir, ¿sabes qué? Cojan y váyanse. Luego de no obtener una respuesta positiva de parte de las autoridades municipales, los moradores se trasladaron hasta la vía perimetral en la entrada del sector Amelia María y procedieron a bloquear la carretera con la quema de llantas. Nos quieren desalojar de nuestras casas, con tanto esfuerzo de nuestros hijos. No somos invasores, nosotros somos concesionarios hace 15 años. No puede ser un señor que porque ya tiene comprado de hace dos años. En Plaza del Sur nos quieren desalojar de nuestras casas y no somos invasores, nosotros pagamos. Una de las afectadas menciona cuántas serían aproximadamente las familias afectadas a las que pretenden desalojar. Más o menos hay unas 150 familias aproximadamente donde hay niños con discapacidades, hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que no tienen dónde vivir. Este es el único hogar que ellos tienen. Y no me parece que de la noche a la mañana vengan a esta compañía y decir, váyanse y sean desalojados. Por tal motivo, esperan que el alcalde del Cantón les ayude en este inconveniente. He escuchado, cualquier día otra vez volvemos a hacer lo mismo, porque nosotros necesitamos ser escuchados. Tenemos una orden de desalojo que no sabemos ni en qué momento. Porque ese día que vinieron con la orden de desalojo, no nos vinieron a avisar 30 días antes. Al siguiente día, mañana lo van a desalojar. No, pues, te estás llevando a un mal procedimiento. Eso es lo que queremos. Personal de la Policía Nacional se mantuvieron en el sitio hasta que miembros del Cuerpo de Bomberos Locales apagaron las llantas y la vía fue despejada a la circulación normal. Con cámara, Starly Merchan informó por Canal Noticias Douglas Corozo.